Buenos días, mi nombre es José Troconi, soy estudiante de segundo trayecto de fisioterapia, pertenezco a la CIS Campolindo. Nuestra ayuda aquí con los médicos cubanos de Campolindo nos ha ayudado mucho en el sentido de conocimiento, la verdad me siento muy cómodo en el aprendizaje y la verdad me gustaría seguir aprendiendo aquí en la sala de Campolindo con los médicos cubanos.